Gracias por permitirme entrar a sus casas con aguas profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estamos en nuestra serie de iniquidades y nos quedamos mucho en el tema de los pecados y maldiciones de sangre. Quisiera que el día de hoy habláramos un poco sobre la circuncisión. Quisiera tomar esta palabra, sobre todo en este tiempo que yo considero tanto los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, tienen que tener un cuchillo espiritual listo para circuncidar el corazón del pueblo. Génesis capítulo 17. Dice la escritura, Abraham era de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti. Dice la escritura entre tu descendencia y después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo. Qué tremendo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero en cualquier, dice a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Ahora esta es lo primero que quería compartirles el día de hoy. Todavía el Señor Dios no le ha dado la promesa, el cumplimiento de la promesa a nuestro Abraham. El Señor le ha dado la promesa pero no se ha cumplido y le quiere colocar una condición. La condición que le coloca para que la promesa se traspase de generación en generación. Es la circuncisión. Muy interesante ¿no? Y quisiera repetir eso. La condición que Dios colocó para que esa promesa se traspase de generación en generación es la circuncisión. Ahora en este tiempo aplica pero no la circuncisión que se hace en la carne sino la que se hace en el corazón. Repetiría la frase para que la promesa de Dios se traspase de generación en generación. El pueblo necesita ser circuncidado. Desafortunadamente hoy la gente corre hacia la profecía, hacia los milagros, hacia las señales y eso del todo no está mal. Pero como quisiera Dios y como quisiera yo que Dios derramara un avivamiento a través de la palabra, donde la palabra sea tan cortante, no golpeando a la gente pero cortante, que el corazón del pueblo sea circuncidado y vengan a un verdadero arrepentimiento. La circuncisión era una señal que Dios había establecido que debía nacer en la carne. Todo niño a los ocho días de haber nacido tenía que ser tomado y tomaban el miembro viril y le cortaban el prepucio, esa parte. Digamos que cuando usted habla con los médicos, ellos van a hablar que es como una parte sobrante del miembro viril, aunque de una u otra manera está colocada para que esta parte del glande del miembro viril del hombre sea cuidada, sea esta parte es una de las partes que más infecciones puede guardar dentro del cuerpo y además de eso poder infectar el mismo miembro viril. Detrás de esto, esto era una figura y sombra de lo que había de venir y se estableció que todos, aún cuando fueran los trabajadores extranjeros, tenían que tomar la circuncisión por generaciones como un estatuto de Dios. Ahora, uno puede entender que en la circuncisión había un derramamiento de sangre. Ahora, actualmente los médicos lo hacen sobre los niños por asepsia. Otras personas lo hacen pues porque todavía siguen el rito de este que se le estableció a Abraham. Pero yo quiero ahora centrarlo más hacia la parte espiritual, de cortar las cosas que sobran en el corazón, cosas que no van de acuerdo a Dios, que no van de acuerdo a su palabra, estilos de vida que son incorrectos. Uno entiende que cuando se cortaba esa piel, se cortaba eso que sobra del miembro viril, esa partecita, cuando se cortaba había un derramamiento de sangre. Y de una u otra manera lo que se profetizaba es que con ese, usted sabe que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y lo que realmente se estaba profetizando era una santidad sexual. No estoy hablando de que en este tiempo se tenga que hacer. Usted dice, ¿por qué? Porque muy posiblemente la primera sangre que fue derramada por Jesucristo fue derramada a sus ocho días de nacido. Y usted dice, ¿cómo así? Claro, porque Jesucristo tuvo que haber pasado por la circuncisión y esa parte de su cuerpo tuvo que haber sido cortada. Usted lo va a mirar allá en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, lo va a encontrar que el niño fue llevado para ser circuncidado. Y evidentemente en ese derramamiento de sangre, en ese primer derramamiento de sangre en la circuncisión, se estaba profetizando que nosotros los seres humanos podemos caminar en santidad sexual. La escritura dice, tentado en todo pero sin pecado. Y allí tuvo, esa fue tal vez su primera sangre derramada. La primera sangre que él derramó no fue la sangre de su costado, fue a los días de haber nacido cuando pasa por esta parte de la circuncisión. Hay un derramamiento de sangre. Les reitero que los cristianos de este tiempo no estamos llamados a seguir ese rito o a seguir ese mandamiento. Si usted hace eso, ni le quita ni le pone a su salvación. Sobre todo para los extremistas legalistas. Eso ni le quita ni le pone respecto a su salvación. Se hace más por asepsia o precisamente por seguir el rito este que se estableció en el antiguo pacto. Pero vamos a mirar ahora que eso tenía más que ver con nosotros, con que se pudiera cortar cosas del corazón. Pero no sin antes mostrarles Éxodo capítulo 4 versículo 11 en este asunto del derramamiento de sangre en la circuncisión. Porque dice Éxodo 4 dice 18. Así que fue Moisés y volviendo a su suegro le dijo iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, los puso sobre un asno, volvió a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en su mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo y aquí voy a matar tu hijo, tu primogénito. Esta es la palabra que Dios le da. Mire lo que ocurre y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Zéfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Muy interesante esta escritura porque el Señor le da una palabra profética. Aquí tenemos de una u otra manera algo que es misterioso, es un misterio. El Señor lo llama y le está diciendo el Faraón se metió con mi primogénito. Yo voy a hacer lo mismo que él hizo y es que yo voy a tomar a su a su primogénito. Voy a herir a Egipto y voy a herir a su primogénito y le está diciendo te voy a usar, te voy a hacer señales, te voy a hacer maravillas delante de Faraón y ellos van caminando y llegan a una posada y dice que el que le salió al encuentro fue el Señor y salió al encuentro para matar a Moisés. Bueno, algunos teólogos dicen que venía a matar el niño de Moisés, otros teólogos dicen que venía a matar a Moisés. Este es de esos pasajes que hermenéuticamente a veces desde el mismo original se hacen un poquito complejos de interpretar. Pero lo que me parece interesante es lo que hace Séfora. La esposa de Moisés rápido corre viendo que el Dios quiere matar a su esposo o al niño y agarra al niño y le corta el prepucio de su miembro viril y lanza ese prepucio a los pies del Señor y ella grita ya a la verdad eres un esposo de sangre. Ya como o sea se pagó el precio con la sangre. Ya hay un derramamiento de sangre. Posiblemente lo que ocurrió era que el niño no había sido circuncidado. El hijo mayor de Moisés no había sido circuncidado por algún tipo de razón y el Señor vino específicamente a tomar la vida. Escuche eso de el que no había sido circuncidado. Recuerde usted que lo que va a ocurrir es que el Señor va a entrar a Egipto y va a matar a todos los primogénitos incircuncisos. Porque dentro de la cultura egipcia eso es lo que llamamos un incircunciso o inmundo. Alguien que no estaba bajo el pacto de Dios. Alguien que no estaba bajo la promesa de Dios. Alguien que no estaba marcado para de generación en generación llevar la sangre del Señor Jesucristo. Ese era un incircunciso. Dios le había ordenado a Abraham que toda la descendencia de él tenía que pasar por la circuncisión. Por alguna razón parece ser que el hijo de Moisés no lo había hecho. ¿Y cuál había sido la cosa que Dios le había dicho a Abraham? El que no esté circuncidado y esté en medio de mi pueblo, aun cuando sea extranjero, será cortado en medio del pueblo. Entonces no se puede ser un libertador, ni libertar las generaciones teniendo un corazón incircunciso. Esa es la lección de esto. Entonces la mujer coge el cuchillo y corta esta parte y la lanza a los pies del Señor y dice ya está pagado el precio, ya está circuncidado, no puedes tocar el niño. Y evidentemente esto es una lección para nosotros porque yo le hablaba de la promesa que Dios le hace a Abraham. Y es que si nosotros queremos ver que las promesas de Dios se pasan de generación en generación, necesitamos la circuncisión. Ahora, no la de la carne, la circuncisión del espíritu, la circuncisión espiritual. Y ella le dice eso, aparece el Señor y de una u otra manera si lo circuncidó era porque no estaba circuncidado. Y ella lo entendió, tal vez había oído las historias, ella había escuchado lo que había pasado con Abraham. Y de inmediato ella cuando se encuentra con el Señor y el Señor viene a tomar la vida o de Moisés o del niño, corta el prepucio, lo lanza a los pies del Señor y llega y dice ya eres un esposo de sangre. Como que no hay derechos legales, se pagó el precio. Lo que nos había faltado hacer era circuncidar, ya está circuncidado. Y cuando eso ocurrió, dice la escritura, que el Señor se fue, le dejó y se fue a causa de la circuncisión. Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces como que fue salvada la vida de Moisés precisamente por esa sangre que fue derramada por haber cortado el prepucio del hijo que no había sido circuncidado. Muy interesante y por eso lo ligue a la parte de la sangre porque había o en la circuncisión había un derramamiento de sangre. Y no se les olvide que todas las partes de la escritura que tienen que ver con derramamientos de sangre son importantes. En la circuncisión había un derramamiento de sangre y lo pienso de verdad en este punto del camino que Jesucristo pasó por la circuncisión siendo tan pequeñito, precisamente la primera sangre derramada para que a través de la sangre que trae remisión de pecados la gente pueda caminar en una dimensión de libertad sexual. Su sexualidad se ha cortado lo que no, lo que sobra de la sexualidad, lo que no sirve, lo que estorba, lo que no va de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y pueda caminar en niveles de integridad sexual. Le pediría que estudie Éxodo capítulo 4 del 18 al 31 porque en verdad es poderoso. No se puede ir a sacar a la gente de Egipto ni se puede liberar a las generaciones caminando con un corazón incircunciso. Primero se tiene que hacer la circuncisión espiritual. Le repito, no hay una ley ahora bajo la gracia donde todo creyente tenga que hacerla en la carne. Si ya lo hacen, lo hacen por cuestiones de conciencia. Esperaría que no estén judaizando, lo cual está prohibido en la palabra de Dios devolverse a todos los ritos del Antiguo Testamento. Eso es pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Esperaría yo que si lo hacen por asepsia, pero cortar eso no tiene ninguna incidencia de tipo para que lo pueda entender como que si corto esto ya no voy a pecar más porque más importante que cortarla en el cuerpo o en la carne es que sea cortada en el corazón. Y el apóstol Pablo, hablando a los romanos, explicó esto de una manera poderosa. Cómo la circuncisión del Antiguo Pacto era una figura y sombra de lo que deben hacer los creyentes del Nuevo Pacto. Y dice acá, me gusta Romanos capítulo 2, ¿en qué deben caminar los creyentes del Nuevo Pacto? Mira esto, Romanos 2, te voy a leer desde el 25, podría ser. Dice la escritura, dice, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puedes ser incircunciso, guardaré las ordenanzas, dice la palabra de la ley. Dice acá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti, que contra la ley y contra la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Me gusta esto porque él dice eso, dice hay gente que no es circuncidada, pero vive de acuerdo a la palabra de Dios. Es como si lo fuera y hay mucha gente que se mandó a hacer esa cirugía que son circuncidados, pero viven como si no lo fueran. Son transgresores, aun cuando se hayan cortado esa parte de su cuerpo. Y luego él lo explica que no es judío, dice acá, el que lo es en el exterior, sino en el interior, en el corazón. Y dice que la circuncisión no es la exterior, sino es la del corazón. Y esto es lo que hoy el pueblo de Dios tiene que tener hoy claro. Yo hablaría esto hoy con ustedes a través de este programa, porque la sangre de Jesucristo sí nos limpia, limpia todos nuestros pecados. Pero yo pediría hoy a cientos de pastores y ministros que me escuchan a través de aguas profundas. Yo pienso que nosotros tenemos que tener nuestros cuchillos preparados. Tenemos que tenerlos allí. Y cuando venga el pueblo no solamente podemos ponerlos a saltar, emocionarse, a gritar, a decir amén y dar unas prédicas bien emocionales, sino que yo creo que cada palabra que nosotros damos tiene que ayudar a circuncidar el corazón del pueblo. Porque hay tanta gente que hoy está dentro de las congregaciones que pareciera que nunca hubiera conocido a Jesucristo, que jamás le hubiera resplandecido la luz del evangelio de la gloria de Dios. Y de qué le sirve a la gente dar ofrendas, llevar pactos, emocionarse, alabar, danzar. No estoy diciendo que eso está malo. Si salen del culto y salen a vivir de la misma manera. Definitivamente necesitamos hoy más ministros que alisten sus cuchillos para a través de las palabras y de los pulpitos poder circuncidar el corazón del pueblo. No solamente que la gente vaya para oír profecías o para que sean sanadas o para que bueno les hagan una liberación, sino para que verdaderamente sea su corazón circuncidado. Mi oración todos estos días por ustedes ha sido que el temor de Dios vuelva a cada uno de los que escuchan estos programas radiales. Oremos. Coloque por favor la mano sobre su corazón y ore al Señor y dígale Señor aún revelame las cosas que son ocultas. Revelame esas cosas que yo hago, que son de mi temperamento, de mi carácter, que yo estoy acostumbrado a ser Señor, que te desagradan, que yo debo dejar cambiar y yo te pido Señor que tomes el cuchillo y circuncides. Dígale eso al Señor. Aún cuando pueda yo tener un dolor de muchos días, aún cuando pueda haber inflamación, aún cuando yo sienta que me muera a través de ese dolor a causa de lo que tú estás pidiendo que yo corte. Hoy el Señor está hablándole a varios que es hora de cortar con ciertas amistades. A varios les está hablando que es hora de cortar con la pornografía, es hora de cortar con esa relación sentimental que no viene del cielo, con esa amante, con el alcohol, con la lujuria. ¿Por qué no permites y dile Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado? Yo no puedo. Dile Espíritu Santo, toma ahora tu cuchillo y corta y allí con un corazón quebrantado, dile al Señor, yo quiero ser circuncidado para que mis generaciones tengan tus promesas. Dígale eso. Dígale Señor, yo ahora reconozco que el no circuncidar mi corazón, no cortar cosas de mi espíritu, Señor, han hecho que mis hijos no puedan volver a ti. diga Señor, yo quiero ser el primero de mi casa, mi familia, en circuncidar totalmente, radicalmente, esas cosas que no te agradan, Señor. Quiero ver tu gloria en mi vida y en mis generaciones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.